Una maravillosa emoción. Capítulo 5 Todos hemos pasado por un gran susto. Mi ángel había desaparecido luego de una discusión con Neil y Elisa, debido a que intentaron culparla de haber sustraído algunas de mis rosas y de otros delitos, pero por suerte los he descubierto en sus fechorías llenándome de furia ante su accionario infame. Se metieron con ella, una persona inocente sin malicia en la cual confío y aparte, con el rosedal que tanto me esmero en cuidar, tratándolo sin ninguna compasión, sin antes que me daba un mínimo de respeto por ellos, ahora lo he perdido todo. A menudo me avergüenzo de que pertenezcamos a la misma familia. Me he liado a golpes con la rata de Neil, en busca de que confesara al sentirse acorralado el muy canalla ante mi presencia y la de Styr y Archie, no le ha quedado más remedio que admitirlo a todo. Conociendo que el mismo mandado por Elisa cometió el robo de las rosas, amparado por la oscuridad de la noche y que ambos pusieron de acuerdo para incriminar a Candy en falsedades, aun al recordarlo no puedo dejar de abominarme ante el grado de bajeza al que han llegado. Actuando sin importarles medir las consecuencias que pueden originar o repercusiones ante las personas que afectan, en este caso a la chica que amo. Qué angustia hemos vivido tratando de localizarla. Nos tomó toda una tarde y noche dar con ella. Fue un momento de suma atención en los que incluso llegué a pensar lo peor, que el río brumoso e implacable de las cercanías. Meli había arrebatado pero gracias al cielo, hora después apareció sana y salva para contarnos a los muchachos y a mí, con lujo de detalles, su experiencia vivida como si se tratase al fin y al cabo de una gran aventura y con esa magia que tiene para sacar siempre el lado bueno de las cosas, así como del nuevo amigo al que conoció y que la rescatara. Me puse celoso, lo admito, y decidí. Me pareció una desconsideración de su parte, que se marchara sin avisarle a nadie dejándonos con el alma en vilo, a quienes nos preocupamos por su bienestar. Y luego parecía de lo más tranquila. Mi temor por perderla se transformó de repente en rabia de los nervios por lo sucedido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi conciencia y luego me arrepentí de ello. Le di una bofetada y un instante después mis ojos al igual que los de ella se llenaron de lágrimas. La culpabilidad por mi acción y la vez, el alivio de saberla a salvo, calaron profundo dentro de mí. Dos sensaciones completamente distintas pero que debido a ella se entreveraban en mi ser. Candice quedó inmóvil él por unos segundos sosteniendo su mejilla, sorprendida por mi reacción mirándome como si no me conociera. Nunca pude olvidar eso. Siempre me hará sentir miserable. Pero entonces, yo sin poder contener mis emociones más, aún con el riesgo de partir de allí empezase a odiarme y no quisiera saber nunca más nada de mí, me atreví a abrazarla con todas mis fuerzas y a explicarle, al oído, la desesperación por la que había pasado al no poder hallarla y por no saber si encontraba bien o en peligro. Le pedí con el corazón en la mano, sin soltarla, que me disculpara. Le confesé que es una de las personas más importantes en mi vida, que no quiero perderla también y por lo mismo temo que algo malo le pase. Ella bajó su bella mirada un momento, quizás analizando las palabras, tiempo en el cual yo aproveché para acariciarle su mejilla de muñeca de forma delicada, intentando borrar de una vez la crueldad de mi impulsiva ofensa, manteniendo el enorme peso del remordimiento en mi alma. Más o no un minuto después ella volvió a mirarme, pero esta vez ya no quedaba ninguna sombra de tristeza o resentimiento en su semblante. En su lugar de ello me brindó una de sus más bellas y cálidas sonrisas y supe de inmediato que de alguna u otra forma me había perdonado. Nada malo me sucedería si tú permaneces a mi lado, me dijo, sin complicarme. Con esa habitual sencillez que adoro, la volví a abrazar para hacerle saber que todo ya había pasado, que ahora estaba comido y que no iba a permitir que nada malo le ocurriese. Pocos minutos después corríamos en mi caballo, galopando a través del bosque para llegar al portal de las rosas antes del amanecer porque esa noche de pesadilla nos trasnochamos, donde poco después de llegar le obsequié algo muy especial que tenía preparado para ella y que se merece por ser tan linda. Una variedad de rosas blancas nítidas tal como lo que siento por ella, que me llevó mucho tiempo cultivar y las que le he dado su nombre en su honor, Dulce Candy. Hoy florecieron en esas rosas y desde hoy este día va a ser fechado como su cumpleaños, tal como se lo había prometido. Ni Candy Mi mejor recompensa ha sido ver su carita emocionada, llena de felicidad otra vez, si pudiera pasar más tiempo con ella, si pudiera vivir todo el tiempo a su lado. En esos momentos en su compañía me siento completamente feliz. Eterno. Una maravillosa emoción. The Moonlight Girl 86 Capítulo 6 Los personajes del anime manga de Candy Candy no me pertenecen, son propiedad de Kyoko Mizuki, Yomi Kugarachi y Toei Animation. Yo solo los tomo prestaditos para imaginar historias con ellos en especial sobre Anthony, y luego escribirlas. Chicas, mil gracias por todas sus reviews. Me inspiran a continuar. Un abrazo a todas. Les dejo el siguiente capítulo sobre otro hecho impactante en la vida del joven Anthony Brower. Capítulo 6 Le han separado de mí, enviándola a México. No sé qué hacer. Estoy desesperado. Todo ha sido por una sucia trampa de Elisa y Neil, como siempre. Y aunque he intentado actuar lo más deprisa que he podido para detenerlo, por desgracia, no ha sido suficiente. Los ligan. Se han movido como ratas, amparándose de la oscuridad de la noche para llevar a cabo su malévolo plan, antes de que los muchachos y yo pudiésemos llegar a rescatarla. Mi Candy. Me he imaginado su carita triste ante su inminente destino mientras observamos la diligencia perderse en la lejanía desde lo alto de una colina, al único sitio donde pudimos llegar en vista de que ya no será posible, no será imposible alcanzarla. Le dediqué una melodía entonces con mi gaita, sabiendo que su eco retumbaría en el vacío y las montañas aledañas, y llegaría hasta ella, no como un tributo de despedida, sino como más bien un hasta pronto. Como un... nos volveremos a ver, no te olvidaré, y estaré aquí, esperándote, pero sobre todo en aquel... Te amo. No le pude decir que yo llevo guardado en mi ser. En ese momento, con lágrimas en mis ojos, sin ya importarme que mis primos lo vieran, me juré internamente hacer todo lo que esté a mi alcance para rescatarla, me retiré luego en silencio. Devastado taciturno, pues. Lo que más ansiaba era estar solo y cuando llegué a casa, la privacidad y mi habitación, preso de la frustración y la angustia, descargué mi rabia barriendo con todo lo que había sobre mi escritorio, sintiéndome desesperado sin saber qué hacer, y pareciéndome mentira lo que había ocurrido. ¿Qué se le hubiera llevado tan de repente a un lugar tan distante? No podía dejar de reprocharme, tampoco el haber fallado cuando más me necesitaba. Estiriarchi, como siempre tan buenos camaradas, se han ofrecido ayudarme a encontrarla. Al verme sumido en la tristeza, iremos hasta México de ser necesario siguiendo su rastro. Sé que también quieren mucho a Candy y se preocupan por ella. Aquello es inevitable. Nos embarcaremos las tres primeras horas de la mañana en el vehículo de mi primo inventor. Espero que podamos llegar lejos a nuestra búsqueda de buenos resultados. Mientras tanto, le he vuelto a escribir al abuelo William, a quien no conozco personalmente, pero he tratado por cartas, y me parece una persona intachable, excepcional. Le he rogado por su poderosa intervención que pare esa situación inaudita que una vez por todas y me ayude a traer a la chica de mis sueños sana y salva. De nuevo a mi lado. Espero confesó pronta respuesta. Resiste, Candy. Sé fuerte, princesa mía. Voy por ti. No importa el tiempo que me lleve, pero llegaré a tu lado. De alguna u otra forma para rescatarte, no estás sola. Cumpliré mi promesa, y una vez que estemos juntos, ya no te dejaré ir. Es increíble lo que ha sucedido. Estaba al borde de la consternación a punto de perder las esperanzas de encontrar de nuevo a mi ángel. Con mis primos, luego de nuestra fallida búsqueda a causa de la avería del vehículo, cuando por un milagro del cielo le había visto aparecer. Nunca olvidaré el instante que volví a ver su carita hermosa asomarse con cuidado entre los arbustos del rocedal, buscándonos, siempre cautelosa de no incomodar a nadie. Me invadió la perplejidad durante algunos segundos intentando descifrar si era real. O tan solo una pasada de mi imaginación que ya había empezado a delirar, de tanto extrañarla, pero entonces me sonrió tan dulce, dejándose llevar enseguida por la emoción y aquello fue el incentivo que me hizo reaccionar y correr a abrazarla. La estreché fuertemente entre mis brazos, contento, eufórico, de tenerla de nuevo conmigo. Era como estar dentro de un sueño. Le dije al oído decenas de veces que la quiero, y que no pienso volver a dejarla ir mientras ella permanecía aferrada a mi pecho, sollozando en voz baja. El abuelo William, increíble caballero, intercedió. Ese caballero intercedió haciendo uso de su poder para rescatarla. Sabía que no me fallaría. Y esta misma tarde, para hacer aún más especial la ocasión, nos ha hecho partícipes por vía escrita de su decisión de adoptarla. La noticia nos llenó de júbilo a todos, tanto a los miembros de la familia como al resto de habitantes de la casa. De quienes Candy con su carisma y sencillez y amabilidad habían sabido ir ganándose el cariño, quizás sea su natural alegría y frescura lo que hace falta para revivir del todo a la vieja mansión. Ahora sé, ahora sé que mis primos también le escribieron al abuelo pidiendo su aprobación, su adopción, y yo le estaré eternamente agradecido por tomarnos en cuenta en medio de su ocupada vida, por ayudarnos, por hacer realidad este sueño de tan solo pensar que tendría a mi niña amada viviendo a mi lado, bajo el mismo techo, segura en mi protección y la del abuelo, que ya no tendrás dificultades o inventar excusas para poder verla en lugar de eso, podré cruzar en cualquier momento tan solo el pasillo para llamar a su puerta. Me colma la felicidad de la dicha más grande que he tenido en la vida. Me siento alegre también por Candy que por fin he vivido rodeada de tranquilidad como se merece. Quiero verla siempre feliz como ahora, sonriendo de esa forma mágica que llena de ilusión y me vuelve loco. Yo mismo al caer la tarde para ahorrarle malos encuentros me ofrecí para ir a retirarle el resto de pertenencias que no alcanzó a empacar donde los ligands, porque no quiero que vuelva a pisar ese lugar lleno de malos recuerdos y de gente malévola e hipócrita. Un ayudante me acompañó en mi misión por órdenes de la tía abuela, quien no le hizo mucha gracia aquello, pero en fin sé que tarde o temprano terminará por aceptar la totalidad a Candy. Los muchachos y yo ya nos estamos encargando de eso, hablándole bien de ella. Con el transcurrir del tiempo se acostumbrará también a verme, a hacer cualquier cosa por su causa. Todos se sorprendieron al verme en la casa Ligan, incluso trataron de mostrarse lo más amables posibles a sabiendas de mi oposición ante lo que hicieron, pero he sido terminante dejándoles en claro que jamás olvidaré lo crueles que fueron con ella. Una chica indefensa e inocente, me encargué también de contarles que ahora es una Andri y que si intentan hacer algo tendrán que enfrentarse conmigo. Acto seguido ingresé al establo sin pedir permiso a nadie, lugar en que despiadadamente le habían obligado a vivir, aún en contra de las protestas de Elisa, que casi se desmayaba por lo ocurrido, del insoportable de Nil y de su madre. A partir de hoy, corto con formalidad de todo tipo de relación que pueda atarme a ellos, tanto de tolerancia como familiar. Desde ahora, ante mis ojos, son unos simples desconocidos personas así, no valen la pena. Volví a casa fatigado, pero no por eso menos feliz, ante la nueva situación que estábamos viviendo. Ya era de noche y la mansión tenía las luces encendidas, mas parecía como si irradiara de pronto una claridad distinta, como si desde ya hubiese empezado a derretirse el hielo. Me acerqué así a la habitación que le asignaron a ella, a Candy, para devolverle sus cosas y entonces la vi. Me quedé deslumbrado, boquiabierto, alucinado. Estaba preciosa. Arreglada con uno de sus nuevos vestidos, cual si fuese una princesa de una noche de verano. Me miró con cierta timidez sonrojándose al percatarse de mi presencia. Mis primos y Dorothy, quien fue contratada por la tía abuela debido a la gran amistad con Candy, como su nana, según me enteré después, se encontraban platicando a su lado. Sin embargo, Candy posó únicamente su mirada en mí y se acercó a abrazarme de forma espontánea. Agradeciéndome por todo, yo le respondí de la misma forma, estrechándola muy fuerte contra mi corazón. Mi Candy, tan solo unos meses de conocerte y has puesto todo mi mundo de cabeza, te has convertido en la razón de mi existir.